La mejor configuración para FIFA 21 Hola a todos, bueno, todos los años sale alguna que otra cosita nueva en FIFA 21 en lo que es la configuración Este año les voy a mostrar la configuración que ya jugué un partido La configuración que más me parece efectiva a mí en el momento Que lo primero que vamos a entrar es a la cámara Mucha gente ha estado usando transmisión TV y tele Para mí la mejor sigue siendo cooperativa Que te da más distancia para poder ver más de la cancha, más a los jugadores Y poder hacer mejores pases, poder anticipar mejor en defensa Porque si uno puede ver toda la cancha Uno va a poder defender mucho mejor que solamente viendo parte de la cancha Y lo mismo para el ataque Si tú no alcanzas a ver que un delantero tuyo está fuera de lugar o está bien posicionado Te vas a limitar de pronto a hacer el pase Entonces yo lo que hago es ponerla en cooperativa Bajo ajustes de cámara, la pongo en personalizada Subo la altura hasta 20 y bajo el zoom hasta 0 Ahora, se puede hacer también 18 y 2 o 17 y 4 Son las que más he visto En lo personal a mí me gusta mucho 20 y 0 Ahora vamos a entrar a la configuración del control Si entramos a la configuración del control Lo primero que vamos a hacer es quitar esto de mostrar instructor de FIFA Si ustedes quieren aprender a hacer eso de las carreras creativas Ver las flechitas y eso está bien como para que se acostumbren Pero yo de una vez diría esconder De pronto ensayen uno o dos partidos Primero con mostrar para que vean cómo funciona lo de mandar a correr al jugador Y después hacer una diagonal y eso Yo voy a hacer un tutorial de eso Pueden dejarla así para acostumbrarse a eso Pero ahí mismo pónganla en esconder Porque no es necesario y es un distractor La definición precisa No la activen Esta vaina no puede estar activada No hace mucho la diferencia La mayoría de pros la pagan Porque ¿Qué pasa? Si la tienes activada Cuando hay momentos donde el balón Hay como un rebote Y tú quieres meter el gol desesperadamente Y empiezas a hundir rápidamente el botón de disparo Lo que va a hacer es que el disparo salga errado Porque va a salir como el disparo en rojo Acuérdense que la definición precisa Está el disparo en verde, en amarillo y en rojo Y si sale en rojo casi siempre sale desviado Entonces si uno lo desactiva Uno puede hundir ese botón las veces que uno quiera Y va a apuntar hacia la cancha Entonces es mejor apagar eso El indicador de cambio al próximo jugador Está bien si estás como empezando O para acostumbrarte a quien se cambia O sea a quien cambias de jugador con el L1 Pero la mayoría de personas que ya juegan mucho Hacen cambios de jugadores con el análogo Entonces esto es un distractor para mi Yo prefiero apagarlo La asistencia de bloqueo de pases Todo el mundo la va a dejar prendida Para que la computadora haga los autoblocks Esto no lo vayan a desactivar En cambio automático Yo lo dejo en manual Me siento más cómodo en manual La mayoría de personas lo dejan en balones aéreos y sueltos Nunca lo dejen en automático Porque la computadora te va a elegir Cuál es el jugador que ellos creen Que deberías tener elegido Y eso va a hacer que dejes muchos huecos en defensa Esta no más La computadora se cambia al jugador Cuando hay un balón aéreo La computadora automáticamente se cambia A donde va a ir el balón La mayoría de veces Yo prefiero dejarlo en manual Porque dije la mayoría de veces Porque a veces hay un pase aéreo Y la computadora Rara vez Pero pasa Cambia al jugador Que uno no quiere cambiar ¿Si me entienden? Entonces yo prefiero el manual Es algo ya personal Pero uno Se tiene que Tiene que estar bien preparado Para si se entran rápido el balón Para los cambios de jugador Uno tiene que estar muy preparado Porque la computadora no le ayuda a uno en nada En ayuda de cambio de movimiento automático Si tienes buena conexión Déjala en ninguna Si tienes conexión mala regular La pongo en baja Ya la dejo en bajo Para que los jugadores Se me posicionen un poquito mejor En un contragolpe Alto es un desorden total Baja es un desorden aceptable Pero cuando hay mala conexión Es mejor tener esto prendido Encarar Yo lo usé manual el año pasado Lo nerfearon completamente Voy a dejarlo en asistido este año Y con este me acostumbro Y esto es lo único que voy a utilizar Pase elegante automático Uno nunca quiere que el jugador Haga algo que uno no hace ¿Si me entienden? Aquí lo que dicen es que En ciertas situaciones O situaciones apropiadas El jugador de uno En vez de hacer un pase normal Va a hacer un pase elegante Va a hacer un taquito Va a hacer un arrastre y pase Yo quiero si yo quiero hacer un taquito Un duele de dos y el pase ¿No? Si yo lo quiero hacer O un arrastre de pase Un duele de dos y el pase O un duele de dos y el pase bombeado Nunca quiero que la computadora Decida cuando lo quiere hacer Porque si uno necesita un pase normal Si o que uno va Está de cara al gol Tiene el jugador corriendo hacia el área Y uno necesita un pase normal Y uno manda el pase normal Pero de un momento La computadora decidió hacer una pirueta Y hacer un taco Y mandó el pase mal Nos perdimos un gol Yo prefiero dejar eso desactivado Despejes automáticos También lo desactivo A menos de que ustedes No sean tan buenos en defensa De pronto lo quieren dejar prendido Pero yo A mi me gusta mantener el balón Entonces yo no quiero que la defensa Determine cuando debe despejar Tiros automáticos La misma cosa Yo no quiero que Que mi jugador Simplemente dispare Porque piensa que es el momento Yo quiero hacerlo yo ¿Ok? Bloqueo de jugador Este Es algo nuevo de FIFA Es cuando uno hunde Los dos análogos Uno presiona los dos análogos Así Así Y uno El jugador que tiene el balón Lo empieza a controlar la computadora Y uno puede seleccionar Otro jugador ¿No? Yo lo voy a desactivar No es algo que crea que vaya a usar Y especialmente al principio del juego Quiero primero entender O sea Entender el juego Ver que tan rápido es Acostumbrarme a los pases Acostumbrarme a defender Antes de que de pronto Yo quiera hacer un skill o algo Y por equivocación Hunda esto Y me pierdo un gol Entonces prefiero Prefiero desactivar eso De bloqueo De bloqueo de jugador El regate al ágil Contextual Si lo voy a dejar activado Porque eso va a ser algo Muy importante del juego Y hay que aprender a usarlo Cabezazos asistidos Esto no se puede desactivar online Solamente contra la computadora Si que dejenlo activado Porque la mayoría de ustedes Van a jugar online Si ustedes solamente juegan Modo carrera Y no quieren cabezazos asistidos Desactivenlo Para que cada que cabeceen Disparen directamente a la cancha Lo que pasa es que ahora Los cabezazos asistidos Es Para donde apuntas Es para donde vas a cabecear Entonces es un poquito Más difícil de cabecear Y es la única forma De usarlo online Cambio con joystick derecho Siempre relativo al jugador Siempre relativo al jugador Para que uno pueda Cambiar al jugador Que uno quiera en toda la cancha Si uno lo pone en relativo al balón Solamente se cambia De jugador Al jugador Que está cercano al balón Si me entienden Uno quiere Si por ejemplo Uno está viendo Que alguien está metiendo Una carrera en la otra banda Uno puede seleccionar al jugador Para que vaya y marque esa banda Si me entienden Asistencia en pases rasos Esto se deja prendido Esto se deja prendido Esto se deja prendido Asistencia con centro Vi un video donde decía Que es mejor asistido Que el semi Está un poquito Está bien difícil de usar Que el semi es casi como un manual Yo lo estuve usando en asistido Y me parece que el asistido Es como El que siempre hemos usado Si me entienden Pero Creo que hay que acostumbrarse Al semi Si simplemente lo dejamos en asistido Cuando llegue Cuando ya uno Empiece en verdad A notar que Los cabezazos son chetados Y eso De pronto No los va a aprovechar Tanto como con semi Yo prefiero acostumbrarme De una vez a semi Asistencia en pase bombeado Si lo dejamos en asistido Asistencia en parada Siempre sale en semi Esto es solo para el arquero Si uno juega con el arquero En clubes pro O cosas así Yo lo voy a dejar en activado Eh perdón En asistido Siempre lo he dejado así Es como un agüero mío Pero esto no lo tienen que Pues no lo tienen que tocar El sprint analógico Mucha gente lo deja activado Ahora el sprint analógico Lo que es Es entre más duro Hundes el botón Más rápido corre tu jugador Pues más rápido Llega tu El jugador A la aceleración máxima Esto es muy bien Si hay Si es una persona Que no está acostumbrado A correr tanto Y le gusta más Poder manejar la velocidad En que quiere que el jugador vaya Yo la desactivo Porque si uno La desactiva Apenas uno hunde Uno medio hunde El botón de correr El ya llega a su velocidad máxima Entonces por eso Yo la desactivo La defensa táctica Se tiene que dejar Si van a jugar online Esto no se puede mover El bloqueo tarde Es por si acaso Uno quiere pasárselo A un jugador Se arrepintió Porque alguien lo marcó Uno pueda cambiar de dirección Eh Y o sea Como cancelar ese pase Y mandarlo para otra parte Si uno pone anticipación Apenas direccionas el pase Para allá va Supuestamente Este es así En FIFA 20 Yo intenté las dos No vi la diferencia En ninguna Pero la voy a dejar en tarde Porque Como que esa es la que más sentido tiene Ahora Nos vamos para la configuración del control Yo hago una cosita en el control Y después les voy a explicar por qué En ataque no lo toco Mucha gente cambia pase bombeado Por el tiro O simplemente la alternativa Juegan con el tiro aquí Y el pase bombeado aquí Mucha gente juega con alternativa Yo juego con clásica Esto no lo toco En defensa Yo cambio Entrar Por contener O sea Yo entro Por el balón Con el X Y contengo Con el Con el Con el círculo Que casi nadie Hunde el botón de contener Y todo el mundo Trata de quitar el balón Con el círculo Yo lo quito con el X Yo voy a hacer un tutorial Acerca de De una De una defensa agresiva De una De una entrada agresiva Perdón Y es necesario Tener esto Porque si uno lo tiene Si uno tiene esto al revés No es tan efectiva Esa entrada agresiva La usé mucho En FIFA 20 Al final del juego Me pareció estupendo La ensayé aquí Contra la computadora En legendario En modo competitivo Les quito el balón A como el lugar Es más En la última FUT Champions Que jugué Jugué contra un verificado Le gané 5-1 Porque siempre le quitar el balón Y jugué contra otro Que es Mantienen élite Y le gané 5-2 Al verificado 5-1 Al otro élite Le gané 5-2 Que es creador de contenido Utilizando este tipo De entrada agresiva Como que no Tratan de hacer skills Pero uno Entra fuertemente O les hace falta Y no les ponen tarjeta Eso es Es algo muy bueno Entonces Así dejo mi control Esta es la mejor manera Para mí Quizá vean otros tutoriales Donde cambian algunas cositas Pero créanme Que la mayoría De tutoriales Van a ser así Van a ser más o menos esto De pronto cambia la cámara Un poquito De pronto la configuración De control un poquito Pero la mayoría Van a ser así Próximamente Voy a sacar el tutorial De la entrada agresiva Vamos a A sacar Las tácticas De la 4-3-2-1 Que es la que Con la que más me he divertido Es Ataca mucho Defiende muy bien Vienen unos regates Viene un nuevo estilo de pase O sea Vienen varios tutoriales Vamos a estar sacando tutoriales Constantemente Ahora al inicio del juego Para tratar de ayudarlos Un poquito Especialmente Si son de Sudamérica Y sufren de la mala conexión De todas maneras Suscríbanse Prendan la campanita Para no perderse Ninguno de esos videos Síganme en redes sociales Para estar más en contacto Y nos vemos en La próxima ¡Suscríbete al canal!